Hola amigos, me alegra saludarlos. Mi nombre es Alicia y con Eli, mi compañera de la Corporación Excelencia en la Justicia, los estaremos acompañando para aprender y descubrir nuevos temas que serán de gran ayuda. Hoy es un día muy especial porque tenemos una muy buena noticia para todos ustedes. Ajustándonos a los retos que impone la situación debido al COVID-19, con el equipo CEG creamos un nuevo sitio web para la formación y la educación virtual de calidad, flexible y de fácil acceso. Este nuevo portal se llama Seminario CEG y podrán acceder a él a través del menú de herramientas que está ubicado en nuestra página principal www.ceg.org.co. Este espacio se diseñó para unir en una página web a académicos, profesionales y expertos en materias afines al derecho, justicia, regímenes legales, gobernabilidad y democracia. En esta herramienta podrán exponer y compartir su visión, conocimientos y experiencias a través de medios digitales o presenciales para continuar con una educación y formación jurídica. Buscamos que en cualquier parte del mundo se pueda acceder a este espacio con el fin de transmitir conocimiento a todas aquellas personas interesadas en mantenerse actualizadas con las últimas temáticas de cada especialidad del derecho. Nuestro equipo CEG está al tanto de tus seguimientos en cada curso que realices para que tu experiencia y formación virtual sean de calidad. Te invitamos a visitar el nuevo portal para que te enteres de las últimas novedades que tenemos para ti. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao!